Ya, siempre te sigo, ojalá que no puedas. Somos los soldados del pibuino, vamos transformando la Argentina. Unidos organizados, Juan de Cristina, los pibes siempre vamos al frente. Pensamos diferente, la patria no se vende, no pasa nada, si todos los traidores se van con masa. Siempre te sigo, somos los soldados del pibuino, vamos transformando la Argentina. Buenas noches, que la pasen bien.